hola madridista estamos aquí terminamos el partido tres puntos volvemos a casa y con mis dos goles estoy muy contento a la madrid no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, si hay un partido completo, debería que fuera ese la temporada, ¿no? Quizá uno de los mejores partidos que hemos hecho. Nosotros queremos siempre ganar, pero el fútbol es difícil y el adversario se pone complicado a veces, pero creo que hoy estamos de buen camino para volver como al inicio. Muy contento de verdad del esfuerzo del equipo. Préparamos muy bien el partido de ayer y los jugadores me hicieron fenomenal.